Y me llama el cocinero. ¿Risita? ¿Qué? Ve por la paellera. Venga, que a las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo es peinado porque no me dio tiempo o nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa. Había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Había subido la marea y contribué para ella!